Carlos Padilla Carlos, adelante Carlos complementando lo que usted decía sobre el matrimonio quiero platicarles una cuestión familiar me oyes muy lejos Carlos acércate mucho ya me escucha bien más cerca ok, es que como ando manejando tal vez por eso ya, le decía que que quería complementar lo que usted decía sobre el matrimonio en una cuestión en parte de mi historia personal y de familia yo vengo de un matrimonio divorciado que se casaron por la iglesia mis papás y a la hora de los trancados pues se divorciaron a los ocho años entonces luego mi papá busca la nulidad del matrimonio y esa nulidad se tardó veinte años en que se la den él ya se había juntado con alguien más y yo ya estaba casado cuando mi papá y mi madrastra se casaron que yo le digo mamá porque ha sido una madre verdadera para mí para mis hermanas pero lo que quería mencionar es que cuando ellos se casaron ahora sí por la iglesia se vino una de bendiciones en la familia para todos no nada más para ellos dos como matrimonio sino también para los hijos tan es así que justo después de que nosotros ya habíamos perdido dos hijos justo después de que ellos se casaron pues ya el señor nos dejó tener a nuestra a nuestra hija Fátima que es la tercera y eso solamente con la bendición del matrimonio es tan poderoso lo tenemos tan tan claro que bueno que no todos en mi familia aprendimos la lección tengo una hermana que se largó con el novio pero bueno entonces pero para no para mí para mi esposa mi familia para mis padres les queda claro que que como fue esa derrama de bendiciones al momento de de darle dejar a que el señor actúe por completo en su en su vida matrimonial y bueno yo les recomiendo mucho a aquellos que no que digan para qué 30 años carajo aunque sean 60 pero cásense por el nombre del señor van a traer unas bendiciones a sus a su familia a sus nietos a todo a todo lo lo tengo comprobado y pues bueno nada más ese era mi comentario coincido plenamente contigo definitivamente es algo que yo he constatado de mil y un formas y no me queda sino aplaudir tu tu testimonio carlos muchas muchas gracias bien rosalena espero que ya te haya quedado claro lo discutido si tal vez no me supe traducir y lo que usted dijo al final pues es realmente lo que tal vez yo hubiera querido decir pero a lo mejor no lo supe digerir o traducirlo mejor pensar ahorita lo que yo quería decir que invita uno ahorita a las personas a los jóvenes a que se casen por la iglesia que conformen un matrimonio sacramentado porque aquí simplemente en lo que es mi área hay divorciados abandonados yudos solteros adulterio masiato mancebado separados solteros y los invita nadie quiere venir a escuchar las pláticas nadie quiere ir a misa ni siquiera acompañarnos a un rosario nada maestro no me explico porque hasta la misma familia a veces lo vive uno dicen en casa de herrero asadón de palo y aquí digo yo invitamos a los vecinos la causa la causa la causa de esa tragedia es el tema del miércoles porque somos seres concupiscentes caídos en pecado nuestra naturaleza queda fragmentada queda fracturada y aquello que la inteligencia nos dicta que debemos hacer porque nos conviene hacerlo la voluntad no le presta su aquiescencia su afirmación la inteligencia dice esto y la voluntad dice otra cosa la iglesia maestro sienten que les va a ir mal les va a ir mal pero no necesariamente desde el punto de vista material exactamente les puede ir muy bien desde el punto de vista material pueden alcanzar pueden llegar a ser el hombre más rico del planeta puede ser o pueden ser un atleta olímpico pueden ser un brillante científico cualquier bien humano lo pueden alcanzar con su solo esfuerzo pero en donde están absolutamente desprovistos por su posición por su actitud es de la gracia y sin gracia serán desgraciados por toda la eternidad aunque estén viviendo como están y vayan a misa es válido que vayan a misa es válido pero no es válido que si están viviendo en amasiato comulguen sin hacer el de abstinencia sí ah pues gracias maestro si no estamos casados por la iglesia nos conviene a los católicos hacer el voto de abstinencia sí total lo cual no implica privarnos como lo decía del concepto de ternura de ayuda mutua sí de incluso vivir bajo el mismo techo pero como lo dice claramente varias encíclicas como hermanos desde el punto de vista sexual ok y muchos gracias no me estás pidiendo un imposible eso no se puede eso es una salvajada es una barbaridad que injusta es la iglesia y entonces yo les contesto con un con una analogía cuando vayas cayendo de un décimo piso porque te descuidaste dile a la ley de la gravedad que no sea tan injusta y que te permita caer como en un paracaídas aunque no lo tengas puesto cámara lenta cámara lenta no no es posible si tú violaste una ley física atente a las consecuencias si este cianuro no le pidas al cianuro que ya está dentro de tu cuerpo que se comporte como una coca cola o como un flan es cianuro y te vas a morir y es que ahorita me dice con los que yo platico no pero es que mira acá yo con mi diosito yo le rezo yo estoy bien yo le rezo a mi diosito nada me falta es lo que yo les digo burlonamente a ver trata de poner una escalera al cielo tú tú trata de poner la escalera al cielo cuánto mide de aquí al cielo cuántos kilómetros hay de aquí al cielo si nada más salir de la atmósfera terrestre te va a costar más de 12 kilómetros de altura empezar a salir imagínate la estratosfera y la ionósfera y todas las ósferas que hay después no vas a llegar jamás nadie puede crear su escalera al cielo nadie se puede confesar directamente con dios porque dios instituyó el sacramento de la confesión él lo inventó él lo diseñó de acuerdo así que yo le rezo a mi dios yo me confieso con dios dios me entiende no es un pecado de soberbia y de pereza soberbia de la propia vida concupiscencia de la propia vida y pereza por no hacer el procedimiento que conviene hacer si quieren que dios se adapte a ellos platicaba carlos parilla gracias maestro alguien más adelante me mencionó perdón dice Mónica Mónica Hernández doctor llega a afectar que mis padres y mis abuelos no se casaron por la iglesia hubo mucha desunión fueron matrimonios con muchos conflictos rotundamente así es Mónica así es muy muy válido tu tu pregunta la contestación es rotundamente cierta solo sin la gracia de dios no se vive que fue lo que mantuvo a los prisioneros en los campos de concentración con el ánimo entero tan entero que incluso muchos de ellos lograron salir vivos a pesar de las brutales condiciones en las que se pasaron hasta seis años el estado de gracia ¿quiénes fueron los primeros que se murieron? de hambre de calor de frío de enfermedades infecciosas de desesperación de suicidio los que no vivían en gracia son las primeras víctimas en el matrimonio afecta mucho a los hijos esto que está preguntando Mónica por esa razón todo lo que hoy he propuesto es muy importante que lo tomen muy en serio muchas de las parejas que me están escuchando y que me van a escuchar que se han resistido que no se han abierto al menos a la posibilidad del matrimonio por la iglesia y ya tenemos ahí el ejemplo de Carlos cuyos papás se tardaron veinte años pero que al realizarlo ellos la familia entera recibió carretadas de bendiciones bien quien más todavía nos quedan tres o cuatro minutitos para una última unas últimas preguntas o aportaciones puedo dar mi testimonio por supuesto Cris que valiosísimo pues yo yo estuve casada veinticinco por la iglesia tuve nueve hijos y desafortunadamente pues me divorcié porque me pusieron el cuerno y no supe no supe solucionarlo más que con el divorcio pero yo siento que encontré un consuelo en mi vida porque yo vivo como usted dice como con Fernando desde más de treinta años vivimos como hermanos tengo todo lo que necesito vivimos en santa paz y no me cuesta ningún trabajo no tener relaciones ningún soy tan feliz de poder ir a comulgar porque tengo mi confesor y soy tan feliz que no me cuesta ningún trabajo no sé si porque excelente treinta años treinta felicidad treinta años viviendo así y no me cuesta ningún trabajo claro claro porque comprendes el enorme valor de la gracia que tienes a través de la eucaristía siento que fue un regalo de dios en mi vida haber encontrado un compañero porque pues yo no sé nunca me ha faltado nada puedo ayudar cuando denle la gracia a los dos si así es pues nos enriqueces muchísimo con tu testimonio cristi extraordinariamente valioso y oportuno muchísimas gracias dios se bendiga por por decirlo con tanta sencillez y tanta claridad me siento muy bendecida siento muy bendecida fue un regalo de dios en mi vida a lo mejor no supe salvar mi matrimonio pero y es más yo veo al papá de mis hijos como a una persona que conozco lo trato le mando muchas veces con mis hijas le mando sus probadas de mis comidas lo veo tan normal no le tengo ningún rencor no sé estoy muy bien muy bien pues muchísimas gracias cristi bravo un aplauso el estadio hace una ola con garbanzos de libra adelante estelita gracias doctor buenas noches yo quería preguntar porque mi hermano se está buscando casar por la iglesia yo creo que de rezar el rosario más o menos mi mamá hay un proceso de conversión pero bueno mi hermana se quiere casar después de nueve años de estar casada únicamente por el civil o sea no casada entonces cómo discernir si se debe casar con ese hombre con el que ya tiene dos hijos pero han tenido problemas de infidelidad y todo o sea este han tenido muchos problemas pero siguen juntos cómo discernir si se deben de casar uno fíjate que aquí el problema es doble por un lado tenemos la probable incompatibilidad de caracteres ya sea porque uno de los dos o los dos son muy neuróticos y eso habría que descartarlo yo aconsejaría un breve periodo de terapia de pareja mismo que yo puedo asumir si quieren y una vez resuelto el problema meramente humano el enfoque terapéutico sobrenatural es que la gracia supliría las incompetencias de la naturaleza si me explico o sea el vivir en estado de gracia si no hay una contraindicación irreductible de carácter natural la gracia les va a ayudar a llevarse bien ok doctor planteaselos si te lo voy a decir gracias bien super la última pregunta quien la quiere hacer porque ahora si ya el dolor no se me ha quitado y tengo que subir por mi analgésico la última pregunta de la noche quien la quiere formular habría por ahí alguna parece que no yo otra vez se acuerda lo que le pregunté el sábado sobre porque había mucha gente tan necia o ciega de no poder diferenciar y darse cuenta de la realidad de por ejemplo con el caso del argelino que claramente es un pelado y peladote de barrio sí pero es un pelado aquí tenemos aquí en Monterrey hay una zona que se llama la independencia un muchacho de la independencia un muchacho de barrio sí y de comúnmente por ahí salen los boxeares de aquí entonces pero ¿por qué? o sea se acuerda que le preguntaba que era si era por tener miedo a no pertenecer por ser señalados o por ser idiotas o por qué yo he descubierto sin que se me pueda acusar de conspiranoico yo he descubierto algo que se está haciendo desde hace décadas a través de diversas organizaciones de alcance global se pretende poner al alcance de las personas comunes y corrientes una aceptación tácita o explícita de la ideología de género entonces el que suba al ring un hombre a aporrear a una mujer y ponerla fuera de combate en 46 segundos es un acto pérfido malevolente de los organizadores del comité de boxeo internacional incluso pasando por encima del criterio del COI del comité olímpico internacional que ya declararon que eso no se valió incluso hay una polémica ahorita sobre la posible quita de la medalla al argelino ese peladote de barrio hay una pugna muy fuerte entre diversas autoridades deportivas mi contestación número uno es es una conspiración para elevar a la categoría de deporte olímpico el que una mujer el que un hombre le pueda pegar a una mujer y ganarse una medalla esto es una manera de denigrar a la mujer es un proyecto de denigración del valor de la mujer Carlos sería mi primera respuesta y la segunda respuesta que te puedo dar pues es que ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? entonces si tenemos mises transgénero que parecen mujeres y que ganan concursos de belleza ¿por qué no tener boxeadores disfrazados varones disfrazados de mujer que puedan aporrear a mujeres ¿por qué no? y la cosa va a seguir avanzando ¿eh? sí porque en este caso ya ni siquiera estaban disfrazados como los genitales estaban presumiendo sí era como ver un hombre parado no es porque le pusieron un poquito de rimel y es que es mujer pero por caramba o sea ¿sabes cuál fue el criterio de los franceses? ahora sí lo diré despectivamente de los franchutes ¿sabes cuál fue el criterio? es que su pasaporte dice sexo femenino se basaron en el pasaporte cuando ya habían sido descalificados de competencias anteriores por exámenes de ADN sí y a mí lo que me sorprende también es o sea no importa la parte de la ciencia no importa que haya organismos que hayan dicho vayan de emitir una alerta que hayan no no importa ya dijo los destructores de la familia que cualquier otra organización doctor pero ¿qué mujer en su santo juicio también se atreve a pelear con un hombre? yo no lo haría ¿por qué? porque digo aquí la mujer sabe que de plano no se puede uno enfrentar a un hombre en ninguna circunstancia porque son superiores a nosotras en fuerza desconozco yo desconozco el fuero interno de la chica italiana que se pone a pelear con el argelino ¿por qué peleó? no lo sabemos pero ya ¿puedo aportar? ¿pero ya como es un ejemplo? ¿puedo aportar esa respuesta? a lo mejor tú tienes algo que aportar Carlos pero no podemos no podemos juzgar a la chica italiana ah no 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 a lo que a lo que iba es la es el bombardeo constante de los medios vean las películas vean quiénes son los héroes o sea no sé si tuvo la espero que no lo haya hecho por ejemplo la serie esta de los anillos del poder que está supuestamente basada en los en el señor de los anillos todo giraba alrededor de Galadriel ella la heroína ella la que mataba a los malos ella era la que hacía esto y ha sido un tonal de películas en donde una mujer puede despacharse a asesinar a sangre fría con las manos a varios hombres sin sudar y entonces esa imagen repítela 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 repite muchas veces en la narrativa porque vende muchísimo sí y casi que ah yo puedo no pues es como estoy entrenada digo no estoy pensando no estoy hablando de la de la italiana y luego yo estoy entrenando claro yo puedo y lo cual resulta falso pero es muy difícil saber que estaba pensando las dos mujeres que pelean con estos contra estos dos hombres es muy difícil no hemos recibido todavía noticias ciertas sobre sus declaraciones lo veo confuso esa era mi duda esa era mi duda doctor de que como era de que también las lo enfrentaran con un hombre o sea no se compara ni lo único que yo digo es que no es válido atacarlas a ellas no 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 la ataco sino simplemente me cae no sabemos no lo sabemos probablemente sobrevaloraron sus fuerzas probablemente su entrenador les dijo tú puedes pero todos son conjeturas habrá que esperar el tiempo y los dictámenes de todos los organismos mundiales que están ahorita debatiendo el asunto ok está bien bien también gracias dice alguien aquí Amparo Redondo hubo muchas falsas declaraciones que afirmaban que el argelino era mujer y circularon sus fotos en su infancia vestido de niña y parecía una niña normal y dice ella Amparo creo que las fotos fueron manipuladas también decía que en ese país la homosexualidad es muy penada y decían que ese país no permitiría enviar un homosexual a las olimpiadas eran de las falsas réplicas que circulaban en redes defendiendo al argelino y también porque trabajan por muchos años para competir y hay mucho dinero y patrocinadores de por medio cierto cierto y desde luego lo más importante de todo es que los grandes jerarcas que manipulan el planeta tienen la intención de confundir sobre todo a los jóvenes y a los niños ustedes saben cuántos espectadores hubo en las olimpiadas centenares de millones cuántos pudieron haber quedado confundidos por la inauguración en París por las peleas de este par de chicas y otros acontecimientos por ahí medio raros pues cientos de miles de granito en granito llena la gallina el buche a cuántas conciencias deformaron cuántas opiniones sacaron de la ortodoxia inteligente pues incontables y este es un propósito obviamente de carácter mazónico de carácter sionista que tenemos que combatir y proclamar la verdad yo no ni la vi no yo no yo no encendí la televisión en los juegos ni una sola vez lo que sí les recomiendo es ver las carreras de velocidad de las niñas es algo verdaderamente espectacular extraordinario ver cómo corren estas chiquillas tan bien entrenadas son bonitas son hermosas lo que sea pero son de una belleza física y de una de una asertividad y además son buenas atletas maravillosas atletas maravillosas yo como no vi nada hay hay norteamericanas hay haitianas hay dominicanas de diferentes nacionalidades pero las más rápidas finalmente fueron las negritas norteamericanas parecen gacelas las que quedaron con más medallas fueron las yo solo vi pero eran niñas eran niñas niñas pero además el busto innegable excelente estética las pompis de mujer todo todo niñas niñas genéticamente hablando y emocionalmente hablando o sea mujeres de adeberas y eso sí yo quise ver algo en la tele y le prendí y me topé con un desfile de homosexuales asqueroso que casi aviento la tele y no quise volver a saber nada de las olimpiadas hay que saber buscar mira mira te recomiendo que abras tu youtube y en youtube pones carreras de velocidad ya pongas carreras de velocidad ya te lleva a lo que estoy diciéndote y platicando ok y desde luego las carreras masculinas son también formidables aunque no tienen tanta estética como las femeninas a mí lo que me gustó que me mandaron fue todo lo de la gimnasia olímpica que me encanta y una de mis nietas me mandó yo ando por barra libre de mujeres bueno mis queridos amigos pues podríamos seguir platicando hasta medianoche pero ya me desguance bueno buenas noches buenas noches recuerden los efectos de la complicencia de la carne de los ojos y del espíritu nos vemos el día muchas veces buenas noches gracias gracias gracias